Amigos gamers, en este video del canal te vamos a enseñar a cómo colocar la placa del FBI a tus conjuntos de la manera más sencilla posible. Y es que para poder realizar este glitch es importante que tengas tus conjuntos previamente guardados. Contar con el negocio de maquinitas o el negocio de maquinistas de un amigo para poder obtener la actividad con el golpe del casino. Una vez registrado con SecuroServe, vamos a entrar a la primera pantalla de planificación. Puedes seleccionar cualquiera de las estrategias. Y una vez en la segunda pantalla, la actividad que nos va a permitir obtener es el dispositivo de hackeo de Lester. Todas las actividades sirven, excepto la del NUS. Vamos a iniciar la misión presionando X. Y una vez iniciada la misión, como puedes apreciar amigo gamer, hemos aparecido con el conjunto del FBI. Si no apareces con este conjunto porque se ha iniciado la actividad del NUS, debes irte automáticamente al modo historia abandonando la sesión o cambiar a otra sesión. Ya que con la misión del NUS no funciona. Ahora bien dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente a la Acmonation. Y ya nos encontramos acá en la Acmonation. Vamos a entrar a toda velocidad. Vamos a ir hacia el apartado de los conjuntos. Vamos a presionar flecha derecha. Y aquí en los conjuntos guardados vamos a seleccionar el conjunto al cual le vamos a colocar la placa del FBI. En este caso, 61 Ultimate Pack. Una vez seleccionado el conjunto, vamos a ir al punto de referencia, a la puerta. Una vez que llegues al sitio de recolección, vamos a acabar con todos los enemigos rápidamente. Y una vez acabado con todos ellos, vamos a ir a recoger el pase de seguridad marcado en el mapa. Vamos a presionar flecha derecha para poder registrar al agente. Muy bien, como puedes apreciar, se va a colocar la placa del FBI. Allí lo tenemos. Y una vez colocada, vamos a ir nuevamente a la Acmonation a guardar el conjunto. Y ya estando aquí en la Acmonation, vamos a entrar a toda velocidad. Vamos a ir ahora hacia el apartado de los conjuntos. Muy bien, vamos a guardarlo. Presionamos cuadrado y sustituimos al conjunto 61 Ultimate Pack. Como puedes apreciar, amigo gamer, aquí hay unos conjuntos guardados. Ya había creado en el video anterior del canal. Muy bien, aquí tengo varios de los conjuntos a los cuales les coloqué la placa del FBI. Y no se pierde. Ahora bien, ya una vez realizado todo esto, lo que puedes hacer para conservar la misión es abandonar al modo historia o cambiarte de sesión. No es necesario cumplir la actividad. Espero que te haya gustado este video tutorial. Hasta la próxima. Bye.